¡Adiós! 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 Cuando vives mi guitarra tu... ¡Ay, ay! Vendes mi guitarra su... Zampa que no, zampa que no por aquí mano, toquilo de la guitarra hot de Halloween, tik threatened bailando umas limano, bis leavico Zampa que no, zampa que no por aquí ¡OK, Zmunition! ¡Gracias! 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 ¿Viste? ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Sí, sí, sí! ¡Esperante llena de eco! ¡Papá la luz! ¡Viva! ¡Pocha la lucha! ¡Punasí! ¡Punasí! ¡Así! ¡Es solo así! ¡Vivo aplausos para lainha Programa Popular Representando a las televisiones y culturas del austrolocutoriano no bendotes muñecos moñahuas mi bebé él soy amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!